hola cocinillas que tal estás me alegro mucho de verte yo soy sergio esto es el canal de blu ni hoy tenemos una cocina instalada en una casa nueva una cocina de obra nueva quédate con nosotros y vamos a verla bueno esta cocina es una cocina que se ha instalado en una casa que es obra nueva se acaba de entregar la casa y entonces la casa venía con una cocina de obra a la que el cliente ha renunciado entonces la cocina consta de dos partes una parte puramente de almacenamiento que se ha hecho con la cocina de obra es decir el cliente ha renunciado a hacerse su cocina de obra y con el dinero que daba la empresa de cocina se ha hecho solamente esos tres armarios y esos muebles bajos que tenemos ahí y luego por otra parte se ha hecho la cocina a su gusto y como él ha querido entonces tiene una zona de almacenamiento que tenemos todo aquí en blanco es un mueble que es un mueble atornillado no es un mueble encolado y como vemos pues bueno los interiores no tienen nada que ver son maldas muy finitas las bardas no llevan ni siquiera sistema antivuelco las visadas son sencillísimas todo es pues eso equipamiento de obra y luego por otra parte pues aquí tenemos nuestra cocina que es una cocina italiana de alrededor tres que el mueble ya es encolado que el interior del mueble está hecho de aglomerado de 18 milímetros de espesor y las puertas por ejemplo pues además estar mejor canteadas son puertas de 22 milímetros mientras que las puertas de la cocina de obra son solamente 18 milímetros al final si haces muchas veces las cuentas de lo que te cuesta cambiar una cocina de obra en la propia empresa que te hace la cocina de obra o una cocina italiana pues muchas veces a veces sale un poquito cebada con piedras con lo cual si acabas negociando bien pues te va a poner una parte de la cocina la de obra y otra parte la cocina buena o si consigues que te devuelvan todo el dinero hacerte toda la cocina en plan bien pues te la cocina en plan bien y el resto de la cocina pues bueno es una cocina en forma de l esta cocina en forma de l tiene una zona de muebles altos que tiene mucha capacidad pero para no tener una cocina tan sobrecargada en la zona de aguas ya veis se ha dejado muy ligerito entonces la encimera sube hasta los muebles altos que tienen altura solamente 36 centímetros y de los muebles altos hasta el techo la cocina va pintada que más tenemos en esta parte de muebles altos que queda tan chula y queda tan horizontal tenemos un mueble decorativo este mueble decorativo es un mueble decorativo metálico está hecha en el mismo color que el zócalo y que las golas de la cocina y tiene como llega aquí después tiene el lateral que va hueco entonces como este lateral va hueco pues se ve a través del ojero se ve la madera del mueble alto y en el otro lado que tenemos aquí para que también se vea en madera lo que se ha hecho es que el mueble que va dentro el lateral del mueble que va dentro también va en acabado madera las puertas pues tenemos estas puertas que son unas puertas laminadas que imitan madera además de imitar madera ya hemos hablado en algún vídeo de este tipo de puertas por ejemplo en este vídeo que os dejo aquí salían estas puertas son unas puertas que tienen mucha textura y que el relieve de la puerta el relieve de la puerta coincide con el dibujo de la puerta entonces pasas el dedito y parece que está efectivamente la tablilla que conforma la puerta y luego en la parte baja tenemos puertas enmarcadas también hemos hecho en este canal varias cocinas han salido ya con este tipo de puerta enmarcada entonces de un aspecto a la cocina diferente no tan plano como con una puerta completamente lisa un poquito a veces más más de cocina contemporánea y entonces una puerta muy interesante porque no tiene canto y porque toda la parte enmarcada no tiene ninguna junta va perfectamente sellado con lo cual de que la limpieza se limpia fácil no tan fácil como una puerta totalmente lisa pero se limpia fácil y no se mete porquería entre ningún tipo de rendija que más tenemos en esta cocina la isla entonces en este caso es una isla desierta yo ya sabéis que no soy muy fan de las islas desiertas y prefiero en una isla siempre poner una placa de cocción pero en este caso pues bueno tampoco pasa nada por poner placas de cocción por poner un fregadero que va todo contra pared y la isla es una zona para comer para desayunar y para cenar en casa entonces esta isla las puertas de la isla son puertas enmarcadas como el resto de la cocina y la encimera y los costados son en imitación madera igual que los muebles altos que tenemos aquí arriba finalmente vamos a hablar también de los electrodomésticos y de los electrodomésticos lo que más vamos a destacar va a ser el conjunto de grifo y fregadero esta marca de grifo y fregadero pues la verdad es que yo creo que en el canal prácticamente no ha salido nunca se llama plados y es una marca italiana entonces plados en el año 2020 le pegó un cambio a su catálogo espectacular entonces el catálogo para españa de plados tiene unas soluciones de grifos y de fregaderos súper chulas muy competitivo en precio pero sobre todo muy interesante en diseño no tanto en el fregadero porque en el fregadero pues bueno hay más diseño o menos diseño pero sigue siendo un fregadero pero en el grifo tiene grifos que son muy interesantes entonces si os fijáis es un grifo pues bueno que tiene un trabajo de diseño importante tiene una maleta muy bonita que sin embargo es una maleta corta para que sea no pegue con la parte trasera de lo que sería el frente y luego es un grifo extraíble y cada una de las piezas porque no tiene un poco de acabado de tipo industrial el cliente nos ha confirmado que efectivamente el fregadero también está muy contento por él porque los fregaderos sintéticos particularmente los de color negro son los más delicados en cuanto a la cal entonces si vas a alguna marca económica o directamente de fregaderos sintéticos que no tienen marca al final el resultado con la cal no es siempre es el esperado en este caso es un fregadero negro pero que lleva lleva una capa como de brillo por encima entonces ese brillo también ayuda a que no se adhiera la cal ya que sea más disimulado en cuanto a la limpieza del fregadero que más detalles nos quedarían de hablar de esta cocina poco más la encimera en porcelánico que ha sido un porcelánico imitación calacata que lleva el frente y la encimera como hemos comentado antes y que por supuesto la parte del pilar se ha hecho a inglete y luego ya que más tenemos la rejilla del frigo el frigo yo tampoco soy mi partida de los frigoríficos de cristal que tan de moda se han puesto ahora son más delicados en cuanto a limpieza particularmente este que es de color negro pero sobre todo luego hay detalles que hay que tener en cuenta por ejemplo en la rejilla del frigo en este caso se ha puesto de color negra entonces tenemos que tener en cuenta que las rejillas de frigorífico las tienes en color inox las tienes en color plata las tienes en color blanco y también las tienes en color negro entonces al final son detalles que quedan mucho más chulos las cosas hacen con cariño y bien hechas he hecho este vídeo súper rápido estoy muy contento ha sido venir de vacaciones todo relajado me salen los vídeos a la primera porque tengo la cabeza bueno no la tengo despejada pero pero me ha salido súper rápido entonces si te gusta la cocina como tantas veces acuérdate de darle al like y si te gusta nuestro canal no te olvides de suscribirte por supuesto estaré muy contento si dejas algún comentario particularmente qué opinas sobre los muebles altos de la zona de 36 a veces los muebles altos tan horizontales si te han gustado ese mueble abierto y ese mueble tan estrechito o lo hubieras puesto hasta arriba del todo yo creo que la cocina tiene capacidad de sobras para poder haberte permitido el lujo de no equiparla hasta arriba del todo y perder ese espacio como almacenamiento y creo que ha quedado muy chulo y que le ha dado el toque más especial a esta cocina nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau chau